Tú eres mi bruja, que tú me hiciste a mí, a mí, me pasó esto después que tú mismo se me dejaste hechizado, oh no, sé, no quiero a nadie, ya no quiero estar con nadie, tú eres mi bruja. Tú me hiciste a mí, a mí, me pasó esto después que tú mismo se me dejaste hechizado, oh no, sé, no quiero a nadie, ya no quiero estar con nadie.